Me va a dar mucho gusto que el día de hoy platiquemos de Arturo Schopenhauer, un filósofo misógino que nace en 1788 y muere en 1860. Cursó filosofía en las universidades de Gotinga y Berlín. Docente privado en esta última ciudad, pero sin conseguir el éxito esperado, viajó durante largo tiempo por Alemania e Italia. El carácter personal de la filosofía de Schopenhauer y, sobre todo, su oposición al hegelianismo, entonces triunfante, hizo que sólo hacia mediados de siglo obtuviera resonancia en especial en sus aspectos ético y estético. Schopenhauer rechaza el método y el contenido de la filosofía romántica, pero se opone, no menos decididamente, al racionalismo entendido en el sentido de la ilustración. La razón, como análisis intelectual, no es más que una derivación de la intuición primaria genial, absoluta. Apoyándose explícitamente en Kant y en Platón, así como en la especulación metafísico-religiosa del budismo, declara que el mundo tal como es dado es solamente representación. La filosofía de Schopenhauer, con su estimación de la intuición artística y de la música, así como por su moral del pensamiento, incluyó sobre todo en la poesía y en el arte. Partidarios de entusiastas de Schopenhauer fueron, en sus primeros tiempos, Wagner y Nietzsche, quien lo estimó como verdadero educador de su generación, por su aportación de la voluntad de poder y su pesimismo. Podríamos decir de Schopenhauer que ese no da paso sin huarache, que es como un resumen de su filosofía. Y nos preguntamos, ¿qué opinas de que la realidad es representación? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima.